Debido a las fuertes lluvias, el Ministerio de Obras Públicas realizó mantenimiento de los canales pluviales de Jardín Olímpico en Juan Díaz, atendiendo el llamado de los vecinos del área que con los últimos aguaceros se han visto afectados con inundaciones. La limpieza de la canal pluvial en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar que no se sigan inundando los vecinos del área del Olímpico, esta canal se encuentra obstruida en diferentes puntos y se marca que se tiene más de 6-7 años de que no se limpia, por la cual hoy día estamos haciendo la limpieza con las máquinas, manos de obra y abriendo la canal, dándole más espacio para garantizar que no se inunde en toda la área adyacente. Se está trabajando el operativo de limpieza en este sector con el Ministerio de Obras Públicas, la Junta Comunal y todo el equipo de la Asamblea Nuestra que se está haciendo limpieza, tumbando toda la área de hierbasal, más todo lo que está impidiendo el paso del agua para evitar este tipo de inundaciones. Sí, claro, la acumulación del agua en el área nos va creando el tema de los criaderos aedes de Jicti y garantizando de que también estamos haciéndole fumigación a todo el sector. Sí, claro.